Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata de Rubén Maldonado, quien es diputado por Santo Domingo Norte y miembro del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, un placer compartir esta hermosa mañana. Bueno, la nueva legislatura se abrió el 27. Sí. ¿Cómo se puede definir la agenda, las urgencias? ¿Cuáles son los temas que están sobre la mesa? Bueno, aparte del código, no menciono el código, tiene más de 20 años, ya yo no me creo nada de lo que dicen. Y de hecho, del código es el que tenemos que hablar, porque ciertamente la expectativa de la sociedad está puesta en el tema del código. Ah, pero eso nunca se le sentimos suficientes. Tiene 20 años. Sí, sí. Pero vi, porque en el Senado se dijo, en esta última versión, que se habían tomado en cuenta los criterios de la Cámara para que saliera el código. Pero ya vi que alguien dijo que había ciertas contradicciones o oposiciones en la Cámara para aprobar lo que el Senado había enviado. Bueno, es el problema que ha pasado con el código, que permanentemente, tanto en uno o en otro lado, cuando lo aprueban, no importa que lado sea, del Congreso, al final del otro lado siempre tienen algunas objeciones. Nosotros como partido, independientemente de cualquier cosa que pueda haber respecto al código, estamos convencidos desde la fuerza del pueblo que la aprobación del código es una necesidad. Y en consecuencia, nuestros legisladores, así como lo hicieron en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados... Es decir, ustedes votarían por la versión última del Senado. Estaríamos dispuestos a sacrificar inclusive algunas cosas en nada de la aprobación del código. ¿Qué cosa objetaría o tiene observación la fuerza del pueblo de la versión que mandó el Senado? La fuerza del pueblo, fundamentalmente, lo que ha sido enfático permanentemente es en la necesidad de que el código no choque con la Constitución. Que el código sea una pieza que no pase con ella lo que pasó, por ejemplo, con la ley de partido, que después de aprobada fue mutilada por el Tribunal Constitucional, tratando de enmendarla, de arreglarla. De hecho, la visión del presidente Fernández de que ese es un tema del Constitucional. Claro, lógico, fundamentalmente. Las tres causales. Sí, así mismo es. Pero hay una posición a favor de la aprobación del código por parte. Vamos a entrar ahora a la discusión de él, la Cámara. Creo que ya para esta semana iniciarán los trabajos. Esta semana que entra, porque esta semana no ha habido sesión. Es decir, el procedimiento de leer artículo por artículo, lo que se llevó. Primero va a comisión, debe ser así. Va a comisión. Sí, va a comisión, porque fue aprobada en el Senado. Y entonces va, iría a comisión en la Cámara de Diputados y la comisión rendiría su informe. Y posterior al informe de la comisión, entonces entraríamos ya a la discusión plenamente del proyecto como tal. Bien. ¿Y cuál otro tema tienen ustedes? Bueno, yo creo que hay un tema que debemos enfrentarlo con agresividad, que es el tema, por ejemplo, del agua, la ley de agua. Que es otra, que tiene tres décadas en el Congreso y que ahora resulta que se va a presentar un proyecto nuevo. Así mismo es. La ley de agua y fundamentalmente en un momento como el que estamos atravesando, de tanta sequía, tú encuentras en consecuencia la necesidad del análisis y ponderación de ese proyecto. Pero con el tema de la ley de agua, el presidente mandó al Consejo Económico y Social el proyecto del pacto por el agua. ¿Ha surgido algún proyecto a partir de esas ideas que el gobierno mostró al CES o se están haciendo arreglos a lo que ya estaba depositado en la Cámara? Mira, en materia congresional, independientemente de que somos poderes independientes, si no hay una voluntad del Ejecutivo para que un proyecto sea motorizado y tenga interés y preeminencia en el Congreso Nacional, ese proyecto no camina. Por una razón elemental, primero ellos son la mayoría de la bancada congresional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es lógico, en consecuencia, pensar que el proyecto que ellos no apoyan, ese proyecto no tiene muerto. Pero esa, digamos que esa es la realidad y a veces es triste, ¿verdad? Porque uno supone que cada legislador debe tener el criterio. Claro, debería ser así. Aún en su propio partido de saber lo que es importante para el país. E incluso lo que es importante para su propio gobierno. Debería ser así. Porque tal vez a lo mejor alguien desde la casa grande no se da cuenta de que una cosa es importante, pero un legislador debería decir sí. Pero en el gobierno evidentemente que no hay voluntad política, ni ha habido voluntad política para el proyecto del Código Penal. Pero tampoco. Para si no que hubo mucha voluntad política por parte del gobierno. Por ejemplo, recuerda aquella aprobación de la ley para eliminarle los subsidios, para permitir la importación del producto. Diputado, pero... Para eso sí hubo mucha voluntad y lo aprobaron en dos días. Extraño con el tema del agua, porque usted sabe que el actual presidente de la República manejó ese tema incluso como siendo candidato. Es más, creo que no era ni siquiera candidato oficial de su partido todavía cuando bregaba desde la oposición con el tema del agua. Y presentaba incluso unos planes a los medios con relación al tema del agua. Ya en el gobierno mandó al Consejo Económico y Social un proyecto sobre el agua. Creó la mesa del agua y creo que él mismo encabezándola. Entonces, como que extraña que el Congreso no tenga un interés. Porque no hay voluntad política. Es que no hay voluntad por política de este gobierno. Y recuerda que este gobierno no tiene plan en la práctica. Este gobierno inicia un plan y a los dos días le da para atrás porque no es un plan orquetado, organizado, preparado, fundamentado. No es un plan que responde a un análisis, a un estudio, a una ponderación y posteriormente a una posible aplicación. Es un plan que se le surge en la mañana. Surge una idea y la tiran. Y entonces después tienen que recoger lo que han dicho. ¿Cuántos proyectos no han recogido ellos del Congreso Nacional? Decenas de proyectos. Y cuántos... Ese es el problema. Y eso pasa también en la parte de lo que tiene que ver con el Congreso Nacional. Decenas, pero no son como Dothra que han retirado. La de la reforma fiscal, el proyecto de trata... ¿Cuál es lo otro? ¿Se han retirado más? ¿El gobierno? Claro, el gobierno ha sometido propuestas a la nación que la ha tenido que recoger en varias oportunidades. Ah, bueno. No en el marco del Congreso solamente. No, no, solamente no. Exacto. Inclusive ha hablado de todo. El gobierno ha hecho todo lo necesario para lograr impactar. Cuando ve que no logra los objetivos de ir para atrás, porque no responde a un plan, no responde a una planificación. ¿Por qué en este gobierno no se planifica? Diputado, ¿por qué después de haber ido la primera vez, la fuerza del pueblo decidió retirarse de la mesa de convocatoria que hizo el presidente sobre el pacto de nación, sobre el tema de la soberanía? Yo estoy sentado aquí hoy como invitado de este programa a participar de una entrevista. Lo primero que hay que hacer para invitarme a mí es ponerse de acuerdo los dueños del programa. Si los dueños del programa no se ponen de acuerdo respecto a la agenda que van a tratar y cómo van a desenvolverse, ustedes no se pusieron de acuerdo en quién va a preguntar, quién va a introducir, quién va a cerrar, y se manejan fenomenalmente. En el gobierno, el gobierno no está de acuerdo. La verdadera diferencia en materia del tema haitiano, la tiene el mismo gobierno como tal. Porque el canciller, por un lado, dice una cosa, el presidente, por otro lado, dice otra. Es decir, todos los actores del gobierno, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, creo yo que era, ¿verdad? Era el activista más grande a favor de los haitianos en el pasado. Y el gobierno, por un lado, decía una cosa. Es decir, primero pónganse de acuerdo ustedes y después inviten a la población. Además de todo eso, ¿ponerlo de acuerdo en qué? Aquí en República Dominicana estamos totalmente todos de acuerdo. Diputado, pero la fuerza del pueblo mandó un representante o fue alguien. Fuimos como observadores. ¿Pero quiénes fueron? Un solo compañero. Manolo Pichardo. Manolo Pichardo fue. La idea fue que vaya a observar. Y el compañero fue, ¿qué nos dimos cuenta? Realmente es que el gobierno quiere utilizar todos estos fenómenos que unifican la población dominicana para sacar el capital público. ¿Cuál es la información que ustedes tienen de lo que Manolo vio? No es lo que Manolo vio. La información que tenemos es lo que el gobierno ha hecho. No, en el sentido de que si Manolo fue a observar, se supone que Manolo rindió un informe y dijo, señores, eso es lo que se está tratando de hacer esto. Es decir, ¿qué encontró? ¿Cuál fue la dinámica de ese primer encuentro? Lo primero es que lo que Manolo encontró es lo que ya nosotros sabíamos. Primero, el gobierno está utilizando el tema haitiano de un tema político. El gobierno primero no tiene una conciencia clara de defensa a la soberanía nacional porque lo ha expresado de diferente manera. Por un lado, el gobierno de palabra dice muchas cosas a favor de la soberanía y la autodeterminación de nosotros como dominicanos. Pero sin embargo, en la práctica, cuando tiene la oportunidad de ejecutar las políticas públicas o crear las condiciones para la ejecución de esas políticas públicas a través de las leyes del Congreso, lo que hace es que manda a Padrina. Lo firma el presidente de la República. Un proyecto que permitiría que los haitianos que hoy transitan como inmigrantes, como invasores que han venido a Catérez para la República Dominicana, transiten libremente por la sociedad dominicana. Y que nosotros, inclusive, de nuestro salario, tengamos que sacar una parte de nuestro dinero para poder solventar la necesidad económica de esos sectores. De manera que no hay una política clara, no hay una sinceridad en la palabra. En consecuencia, nosotros como partido político y otra parte de los partidos políticos de la sociedad ha dicho, no por un momento, es que ustedes no son serios en sus planteamientos. Además, el gobierno no tiene que unificar a la sociedad dominicana para eso. Ya la sociedad dominicana está unificada. El pueblo dominicano, todos los líderes políticos, comenzando con el presidente Leónel Fernández, han establecido, tanto nacional como internacionalmente, que el problema haitiano no es un problema que está en la mano de la solución de nuestro pueblo, que es un problema que está en la mano de la comunidad internacional, que no nos pueden traer ese problema a nosotros. Estamos unificados en eso. Diputado, pero es que si ustedes tienen el criterio de que el gobierno está usando políticamente eso, no había que mandar un observador. No habría que observarlo. El primer encuentro realmente no sabíamos. El presidente habló el 27, pudieron ustedes de haber detectado el cofillo político. No, un observador, un observador. No queríamos tampoco hacer un desplante porque no hay esa intención por parte de la fuerza del público, del pueblo. Hubo una invitación del Ejecutivo a que participáramos, fuimos, cuáles son los temas, qué es lo que va a tratar el pueblo, qué es lo que hay. Fuimos, nos sentamos, observamos, escuchamos, nos preparamos y tomamos la decisión. Y esa decisión la tomó la dirección política de nuestro partido. De manera que nosotros, además de todo eso, no hay que ser un mago para aplicar una correcta y sabia política respecto al tema haitiano. Usted solamente tiene que aplicar la ley de inmigración. Es lo único que usted tiene que hacer. Usted lo que tiene es que aplicar la ley de inmigración. Y usted verá que usted va a tener un buen desempeño en materia de su relación con el vecino Haití. Pero el gobierno no ha hecho nada de eso. Porque vamos a ver, estamos hablando de que hay muchos haitianos en República Dominicana. Hay muchos haitianos porque los dejamos usar. Pero la cantidad más grande que hay no es porque entran ilegalmente. La cantidad más grande es porque entran con visa que le ha otorgado el pueblo dominicano. Hay más de 200 mil y pico de visa que se otorgaron el año pasado, más del límite que tenía la República Dominicana para otorgar visa al pueblo haitiano. Más de 200 mil. Es decir, es un negocio. Han hecho y están haciendo. ¿Pero más que lo que entra irregularmente? Más de 200 mil, claro. Es decir, la cantidad de haitianos que entró en República Dominicana el año pasado, con una visa comprada a las autoridades dominicanas en los consulados de Juan Amén, de Puerto Príncipe, y en cualquier lugar que hay un consulado, se dio más de 200 mil. Lo que significa que hay una política desde el gobierno de dejar penetrar a los haitianos. Entonces, después que están aquí, me lo salen a recoger por... No. Primero, impedamos que entren. Esa es la política correcta. Impidamos que entren y después que entren, si están aquí y no podemos lograr retenerlo, detenerlo, entonces apliquemos una política de devolución correcta, naturalmente siempre respetando sus derechos como seres humanos. Pero todo esto es parte de un juego y muchos discursos grandolincuentes desde el punto de vista de la nacionalidad y discurso enérgico. Todo para vender impacto desde el punto de vista electoral. Porque la verdad es que el gobierno hace política con todo, hace política con todo. Mira el tema del salario. Hacen un aumento de un 15%, errando las tácticas y los métodos para contrarrestar esta inflación. Y lo que hacen es que anuncian un 19%. Bueno, señor, usted hizo un 15%, no un 19%. Lo que hay que aplicar este año... Bueno, un 15% ahora y un 4% más. Bueno, pero yo te podría decir también, bueno, pero nosotros lo vamos a hacer un 40%. Porque todo es subjetivo, es del futuro. Estamos hablando de un año después. Es un 15% ahora lo que va a resolver el pueblo americano. Medida, que dicho sea de paso, al final de cambio, no va a resolver absolutamente nada. Porque aquí lo que hay es que lograr que la inversión crezca, es crear nuevos empleos, es crear empleos, es fortalecer el sistema productivo, es aportarle recursos y financiamiento a nuestros productores para que la producción crezca. Y cuando la producción crezca, crezca, crezca también nueva mano de obra. Y al crear nueva mano de obra, eliminaremos esa brecha que existe hoy de más de 700 mil dominicanos, que salen todos los días a buscar trabajo y no encuentran. Entonces, hay una crisis planteada. ¿Cuál es la situación que tenemos en República Dominicana? Bueno, que la construcción creció menos 7%, ya solamente en enero, que a final de año fue menos 5%. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es que crear las condiciones para crear la productividad, crear empleo. Esos dos cheles que le aumentaron al salario mínimo, dicho sea de paso. ¿Qué van a hacer esos propietarios de esos empleadores? Van a aumentar los productos que ellos están produciendo y para poder pagarle a esos empleados ese pírrico aumento que le hicieron de 1.700 mil dominicanos. Bueno, pero se supone que el salario... Hemos creado políticas incorrectas. Pero se supone que el salario es parte de los costos operativos de toda actividad. Sin embargo... Si tú lo aumentas, aumenta la productividad, aumenta los costos. Pero no se le puede decir a la gente que no se le puede aumentar el salario. No, no estoy en contra del aumento. Lo que estoy señalando es que conjuntamente con el aumento hay que adoptar políticas económicas correctas. Por ejemplo, tú vas a aumentar, bueno, vamos a aumentar, pero también, de la misma modo que hacemos esto, vamos a tratar de estrechar un poquito la brecha de la cantidad de desempleados que estamos creando. Y eso podemos lograrlo fundamentalmente en el sector que más podemos hacerlo, que es el sector agropecuario. Y podemos ir directamente a que todo lo contrario. Diputado, este año se dice que es el año encendido de la política, ¿verdad? Empiezan a hacerse todos los... Pre-electoral. En su caso... Que Deprella tiene poco. Deprella tiene poco. Tiene razón. Deprella tiene poco. Muy buena observación. ¿Usted aspira a quedarse en la misma posición o aspira a una posición más alta? El partido ya ha decidido más o menos cómo va a ser su proceso interno. Y cómo les ha ido a ustedes con la municipalidad, que veo que el gobierno ha ido recogiendo un poco todo lo que se mueve. Sí, sí. Bueno, un menú. La pregunta que había hecho, Percio. Mira, Percio, en cuanto a mí personalmente no tengo ninguna intención de volver a aspirar. Tengo 22 años ya en la Cámara de Diputados. Creo que mi rol como diputado ha concluido. No tengo ni tampoco me anima ninguna posición de ninguna naturaleza. ¿Electiva? ¿Electiva ninguna? Ninguna por el momento. Es decir, usted se quiere reservar para los decretos. Quisiera dedicarle mi tiempo completo a trabajar para lograr el objetivo de que el presidente Donel Fernández logre, una vez más, para beneficio de la sociedad dominicana, subir la escalinata del Palacio Nacional. Pretendo dedicarme un tiempo total y absolutamente al trabajo de organización y de dirección de la campaña electoral. Tengo una gran responsabilidad aquí en el Gran Santo Domingo, específicamente también fundamentalmente en la provincia de Santo Domingo y la provincia de Monteplata, que es prácticamente el 35-40% de la población electoral a nivel nacional, el 30-30% es el 35. En consecuencia, voy a dedicarle mi tiempo por completo a esa tarea. A esa tarea. Recuerden que este es el único gobierno que nosotros hemos tenido que a todo lo que hace trata de sacarle un aplauso. Aquí no se toman medidas para el beneficio del país ni del pueblo y que después esas medidas positivas se traducan en una aceptación y valoración positiva de la población, sino en el aplauso inmediato. ¿Por qué el gobierno, a través de Catar, de la aceptación de los recursos? A lo mejor que el gobierno es más preventivo en eso. Veremos el resultado final. Yo creo que el resultado final será catatrófico. Porque todos esos alcaldes que el gobierno de una u otra manera ha captado, eso se va a revertir. Estamos convencidos nosotros de eso. Porque ¿qué ha hecho el gobierno? ¿En qué sentido? Yo no estoy acusando que a ningún alcalde se le haya dado dinero personalmente para que tome una decisión de acompañar al partido de gobierno, sino que desde el gobierno se han cogido los fondos públicos que hicieron poner en el presupuesto para eso más de 8 mil millones de pesos, que en vez de dejarlo a través de la ley y de la Liga Municipal Dominicana y aumentar la asignación a todos los ayuntamientos, como era lo correcto que debió suceder, el gobierno lo está haciendo desde su perspectiva de buen samaritano. Mira, te voy a ayudar, te voy al que quiere captar, te voy a ayudar y te voy a dar unos fondos para que tú hagas tal parque o te haga tal hebra. Y los alcaldes muchas veces con deseo de poder hacer cosas en sus comunidades son captados a través de esa manzana envenenada que del gobierno se le ofrece. Pero al final de cuentas eso tendrá una reacción negativa, porque cuando tú haces eso, tú estás perdiendo la base de sustentación que ya tú tienes, que es tu partido que te llevó a esa posición, pero también tú vas a chocar con un muro de contención, porque cuando tú llegues a ese partido, que es el partido revolucionario moderno, los dirigentes de ese partido en esa localidad tienen su candidato y tienen sus aspiraciones para ellos ocupar esa posición. Entonces se han traído de fuera uno que muchas veces tampoco marca nada, porque nosotros tenemos la encuesta de los que se han ido, de la mayoría de los que se han ido, y lo que marcan en el suelo. Bueno, el más reciente fue el alcalde de Higüey. ¿Cómo está ese? A propósito de que vienen un ratito. Era cercano, además era cercano a la fuerza del pueblo, cercano en el sentido de que pertenecía a uno. En términos personal cercano, y fue prácticamente, lógico está, fue fruto de una gran alianza. Y era del BID. Que se hizo, pero era del BID, no era un alcalde de la fuerza del pueblo, y con el cual tenemos unas muy buenas relaciones. En términos personales, muchos de nosotros, incluido quien habla, tiene una relación personal muy buena, y él también tiene una relación muy buena con el presidente Leónel Fernández, pero no tiene nada que ver con la fuerza del pueblo. Nosotros deseamos suerte a nuestro querido amigo Cholitín. Pero, vuelvo y insisto, lo que le espera es duro, es fuerte. ¿Y ese coqueteo se ha dado también con el alcalde de Santo Domingo Norte? El Santo Domingo Norte tenemos un dirigente de la fuerza del pueblo, sólido y fuerte en esa posición. Desde el punto de vista de la apreciación, es el alcalde mejor valorado, uno de los mejores valorados, por no decir el primer, el mejor valorado, a nivel nacional. Pero es un dirigente nuestro. Pero dicen que hay conversaciones ahí. Ahí no hay ninguna conversación que valga. El gobierno ha conversado con todo el mundo. El gobierno anda desesperado en la calle, buscando a ver cómo puede captar. Y ahí no hay, ahí perdió su tiempo. Porque ese es un dirigente de la fuerza del pueblo, miembro de nuestra dirección política, y a él no lo van a poder. Conversando con uno de los partidos pequeños, que los partidos siempre lo usan como aliados por los procesos, abordando estos temas de partido, él me dijo, el único que está tocando puertas es el PRM. Después, ni el PLD ni la fuerza del pueblo. Se han acercado, o uno se acerca y dicen tal cosa. Es decir, no hay un descuido en el escenario también. Es que muchos de esos pequeños también quieren que el que le toque la puerta sea Santa Claus. No quieren que el que le toque la puerta sea Santa Claus. Y Santa Claus nada más llega en diciembre. Y nada más Santa Claus llega en diciembre. Y ahora llega de la mano de un solo. Nosotros lo que estamos vendiendo, sí. Y estamos tocando la puerta. El gobierno de Santa Claus. Para que lo acompañe en un gran frente opositor que permita transformarle la vida a los dominicanos. Esa propuesta sí nosotros la estamos haciendo a todos los partidos de oposición. Lo que pasa es que algunos, afortunadamente muy poco, muy poco, porque la mayoría está firme en el propósito de la creación de ese gran frente opositor que permita desplazar en el año 2024 el PRM del gobierno. Pero también estamos tocando puertas y nos estamos reuniendo. La Junta dio un plazo de 45 días para que los partidos dijeran la metodología que van a utilizar para su proceso de interno. ¿Ya el partido Fuerza del Pueblo ha discutido esto? ¿Sabe más o menos cómo lo va a hacer? No, no lo hemos discutido. No lo hemos tomado aún la determinación. Pero nosotros vamos a discutirlo en la dirección política. Y en el tiempo hábil le vamos a responder a la Junta Central Electoral. Ahora, tú me planteabas al final, una de las preguntas que me hiciste ahorita, Pérez, fue ¿cómo será nuestro proceso? Yo te puedo asegurar que nuestro proceso será un proceso democrático y transparente, donde la democracia primará sobre todas las cosas y que nuestros candidatos serán los mejores candidatos del país. Nosotros tenemos la capacidad de presentarle a la ciudadanía un menú de candidatos en todas las posiciones extraordinarias. Yo voy a decirte que lo que tiene es lo que respeta al gran Santo Domingo, la capital, la provincia de Santo Domingo. Nosotros tenemos candidatos que no tienen nada que envidiarle a ningún candidato de ningún partido político. Que ya en nuestro trabajo de medición, en nuestras encuestas que hemos ido haciendo, midiéndolo a ver cómo va, todo marcan de una manera asambrosa. Bueno, como vamos a presentar muy buenos candidatos, tanto en la capital como en la provincia. El presidente Fernández dijo en días pasados que se proyectaba una especie de frente opositor de manera natural. Y los opositores básicamente son PLD, Fuerza del Pueblo y los partidos que puedan quedar sueltos, los partidos pequeños que puedan quedar sueltos. ¿Se está construyendo? Porque eso tampoco llega... Eso no lo deja Santa Claus... Y la puertecita. ...con una yerbita, ¿verdad? Eso se construye. Claro. ¿Se está construyendo ese frente? Sí, sí, pero... ¿Se está conversando? ¿La Fuerza del Pueblo y el PLD están conversando? No oficialmente. No oficialmente. Porque tampoco puedo establecer algo que no es verdad. Es decir, que lo hacen como Manolo. No, 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 porque la posición de Manolo... Manolo va, mira y dice... Quiero decirte que la posición generalizada de todos los dirigentes nuestros respecto al tema de la participación o no en el diálogo era unánime. Había una voluntad por parte de nuestros dirigentes de no participar de ese diálogo porque entendíamos que es una burla a la sociedad dominicana y que era un mamotreto para el gobierno sacarle capital político a algo tan serio, tan serio como es eso. Igual que quisieron salir a sacarle provecho político y ridiculizar algo tan serio como es la comida de la gente, el hambre. Pero lo que quiero plantear es que no, 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 no es el tema. Nosotros estamos en conversación y estamos hablando, no directamente con la dirección del Partido de la Liberación Americana, pero a mí me decís algo. Si tú le preguntas a la estructura media y la estructura de base de esa organización política que qué es lo que quiere, lo que te dicen ellos, nosotros lo que queremos es que haya un entendimiento para que vayamos unificados. Eso lo dicen abajo. Ahora, en términos de lo que es la fuerza del pueblo, nosotros tenemos una gran alianza allá. Esa gran alianza es con la sociedad dominicana, es con el pueblo. Y más adelante, entonces, haremos esta alianza más grande. Muy bien. ¿Con quién? Con todos los partidos de oposición que citan en el otro país. Diputado, gracias. Siempre grato conversar con usted. Señores, le seguimos a Rubén Maldonado, diputado por Santo Domingo Norte, miembro de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa. Ya volvemos.